Música De tanto que estaba igual de fácil que volar Me voltean en tu mente y me desesperan por volar Resulta más fácil ser jaula que ventana Ser cementerio de los unidos que no es fácil caminar Música 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 Y cada día son más exámenes por cargar Más los recuerdos por olvidar Más las lágrimas sin llorar Música Tengo que saber si algún lugar van a parar Si se perdieron en la noche o jamás a poder encontrar Música 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 Un alejón, un traidor, yo te enamoré de tu poca pasión